Bienvenido a la asignatura de Lengua y Literatura Españolas y su didáctica 3, perteneciente al grado de Educación Primaria Semipresencial. Mi nombre es Irene Carpintero Gallego y seré tu profesora a lo largo de este curso. Juntos iremos abordando los contenidos propuestos en la guía docente y en la guía de estudios que puedes consultar en el aula virtual. Pretendo hacerlo de una manera motivadora, activa y cercana, de modo que sea posible el enriquecimiento mutuo compartiendo experiencias y conocimientos en la plataforma online. Esta asignatura es de carácter obligatorio y cuenta con 6 créditos ECTS, impartiéndose durante el primer semestre del curso académico. Consta de 7 temas y entre muchas de las numerosas dudas que seguro te gustaría despejar estarán sus contenidos, objetivos y evaluación entre otras, que intentaré aclararte muy gustosamente. El temario versará sobre los siguientes ejes temáticos, la competencia literaria y su adquisición, los géneros y el lenguaje literario, la literatura infantil y juvenil y la didáctica de la literatura en primaria. Por otra parte, el objetivo principal de la asignatura será la consolidación de los conocimientos de lengua y literatura, así como presentar nociones básicas de la función y metodología para su enseñanza en educación primaria. De este modo, resultará esencial la conexión entre teoría y práctica, junto con la vivencia de la lengua y la literatura como medio de expresión, partiendo de una pluralidad de modelos estéticos que posibiliten la codificación y decodificación de la realidad y la transmisión de valores. Se realizarán diferentes actividades formativas, de carácter teórico y práctico. Entre ellas, destacan lecturas o búsqueda y selección de materiales que puedan ser utilizadas en el aula. Desarrollo de propuestas didácticas en torno a la literatura infantil y juvenil, que posibiliten el desarrollo de la creatividad y el uso de las nuevas tecnologías. Será una evaluación continua. Realizaremos actividades prácticas, tanto individuales como grupales, que corresponden al 40% de la nota final de la asignatura. El 60% restante hace referencia a la evaluación final. Este será un examen de carácter presencial. Otro aspecto destacado será el análisis de lecturas complementarias y la utilización del aula virtual para compartir distintos aspectos de interés dentro del marco de contenidos referenciados anteriormente. Todos estos aspectos podrás consultarlos detalladamente en la guía de estudio de la asignatura. Además, puedes ponerte en contacto conmigo a través de la herramienta de correo del aula virtual e intentaré resolver las dudas que te puedan surgir. Espero, sinceramente, que la asignatura cumpla con tus expectativas. Nos vemos y leemos en el aula virtual.